Lo que pasa es que nos hemos puesto muy lejos, ¿no? Sí, me lo he hecho un poquito para acá o...? Un poquito eso, ¿no? Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Hola, chicos, ¿qué tal? Nueva entrevista. ¿Te quieres presentar un poco a mi público? Bueno, sí. ¿A dónde es? ¿Qué cámara miro? Tu cámara es... Vale, pues me llamo Andrés Zuita, Andrés Zuita Santos. Y bueno, pues soy, a lo mejor, antes era influencer fitness, era youtuber y... Fuiste pionero. Sí, en su día sí, y ahora pues no tanto. Ahora pues he vuelto más como hobby, como entretenimiento. Muestro también otra cara distinta de ser padre, de trabajar mucho, aparte del culturismo. Y bueno, pues he vuelto más que nada por el buen rollo que hay. También hablé contigo antes de volver a YouTube, a ver cómo tú lo veías. No te tomé muy en serio, la verdad. No, no. Dije, este va a volver, va a hacer los vídeos, va a ver que no funciona y se marcha. No, pero no lo he hecho... A ver, si lo hubiera hecho por temas económicos para ganar dinero, lo habría dejado el primer mes. Porque yo de YouTube llevo cobrado, creo que son 300 euros, con los vídeos que he subido. De la vuelta. ¿Eh? Sí, sí, 300 euros llevaré cobrado de YouTube. Entonces, asesorarse online no voy a hacer. Es una cosa que tengo muy clara. Entonces, es otra fuente de ingresos que te quitas de esto. También, en rollo patrocinadores, tengo ahora mismo un patrocinador, pero a nivel económico es cero, te ayuda con la asociación deportiva y tal. Pero tienes código, ¿no? Sí, pero bueno, mi nivel de facturación es extremadamente pequeño. Es decir, yo anteriormente, cuando era otra empresa que estaba, que no sé si puedo decir el nombre, bueno, que todo el mundo lo sabe, ponte más fuerte, pues a lo mejor había meses que llegué a facturar 15.000 euros con mi código. Muy bien. En ese momento era, no sé ahora, porque yo no sé cómo está el tema ahora, pero yo sé que en ese momento era bastante. Sí, sí, sí. En ese momento a mí me daban un buen sueldo por ello. Claro. Igual que ahora, a día de hoy, pues ni le he preguntado, la verdad, han pasado dos meses y yo ni le he preguntado si han facturado mucho o poco, porque yo llego a entender que no. Es decir, habrá algún pedido, pero no como antes o como cualquier influencer de ahora que tiene. Y más que nada, cuanto más utilizan tu código, cuando haces asesorías. Yo, una de mis principales, de los pedidos que hacían con mi código, eran con las asesorías online. Claro, tú le pones en la dieta. Claro, los tres, cuatro, cinco momentos que tienes que tomar y mi código y por favor, cómpralo aquí. Si te viene bien, compra en otro sitio, compra en otro sitio, pero ahí me ayudas. Vale. Voy a reconducirle un poco, porque como podéis observar, le he dicho, preséntate y hemos hablado de... Bueno, sí. Habla mucho. Por deciros que no he vuelto... Porque trabaja en el mercadillo y está acostumbrado, tiene mucho palique. Por deciros que no he vuelto por tema económico. Vale. Es decir, que lo que venga, bienvenido sea, pero lo hago por entretenerme más que nada. Pero aviso que voy a intentar reconducirle. Vale, vale. Perdona, también es que estoy un poco... No, que no estoy acostumbrado todavía a... Además tenemos a tres cámaras, esto es aquí todo. Sí, bueno, eso no, pero más que nada que no estoy acostumbrado tanto a grabar vídeos, ni sé cómo va todavía ahora. Entonces a lo mejor me cuelo un poco hablando. Tú me cortas y ya está, yo me caigo. Es gracioso porque Andrés y yo en su etapa anterior nos llevábamos bien, tuvimos... Yo sí que te hice algunos vídeos. Sí, me encantaban. Te lo tomaste bien, te hacían gracia, le gustaba, hicimos una entrevista. Dos, creo, ¿no? Sí, una para tu canal y otra para mío. Y bastante bien y tal. La verdad, yo estuve muy contento. Y ahora la vuelta, ¿no? Sí. La primera vez que nos vemos en persona. La primera vez que nos vemos en persona. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o no? Me caes bien, tío. Sí, ¿no? La versión actual de Andrés me gusta mucho, pero te voy a dar caña por lo que hiciste en el pasado. Da lo mismo. Las preguntas van a ser un poco... Yo lo que tú me digas yo lo contesto, no hay problema. Eso no... Ya sabes que yo soy... Yo creo que se percibe cierto cariño, o sea, al final, joder, son muchos años si quedas o no. A mí... La sensación de que conoces a una persona desde hace mucho, ¿no? Pero a mí nunca me has quedado mal. Es decir, ni antes ni ahora. Tú siempre me has tratado con cariño. Cuando tú empezaste con YouTube, yo tenía, a lo mejor, 80, 90 mil suscriptores. Claro, tú para mí eras como un súper YouTuber. Claro. En aquel momento. Ahora mismo, tener 100 mil suscriptores es... A ver, no es... No es normal. Ya, ya, ya. No es normal, pero evidentemente no es como antes. Antes, tener 100 mil suscriptores era... ¡Buah! Impresionante. Era muy fuerte. Pero cuando tú empezaste, no sé si tienes a lo mejor mil suscriptores, dos mil, los que tuvieras. Yo era una hormiguita. Y me hacían los vídeos y a mí me encantaba, tío. Pero a mí me gustó que tú colaborases conmigo dándote igual el hecho de que tú estás como 80 veces más lejos. Sí, pero porque a mí me da igual los números. Es decir... Pero eso no es tan habitual. Y yo con esos detalles me quedé, tío. Pero es que a Tony Hempines tampoco le importó colaborar conmigo siendo mucho más grande. Y esos pequeños detalles yo los he guardado para bien. Pero es que a mí, para mí... Es decir, es como el tema económico. Es como el tema todo. Es decir, a mí qué mamidad que tengas dinero, que no tengas... O que estés de puta madre físicamente o que no entrenes y no te dediques... Sí, te tratas con una persona. A mí es una persona enormemente y me quedo con eso. Que es lo normal. Sí, para mí sí. Pero el problema es que en las redes no hay. Igual que yo he cambiado muchas cosas de mi interior de etapa a ahora pero eso nunca lo he cambiado. Yo siempre, seas quien seas o de la raza que seas o de lo que seas, yo para mí... Mientras no te puedes meter conmigo en plan gracioso porque a mí me ha gustado que era muy gracioso pero si no me insultas, si no me faltas el respeto en plan tu madre, no sé, que es lo típico, ¿no? Sí, si pasas adelante. Entonces, sí. Vale, te voy a leer tus derechos. Van a ser cinco preguntas. Tienes un comodín. No te dejo utilizarlo. Tienes un comodín. Por si alguna no la quiere responder. No, responder todas. Y luego al final... O sea, ¿gastas el comodín? O sea, ¿lo descartas? Ya lo descarto, sí. Venga, a tope. Y me puedes hacer una pregunta si lo deseas. Vale, la he pensado antes. Te lo iba a decir antes pero me he callado. Venga, va. Pues luego al final. Vale. Si ha sido muy malo me metes ahí a matar. Si ha sido muy malo tampoco me da tiempo a pensar otra. Tampoco soy muy rápido de mente yo. Vale, la primera pregunta quiere hablar sobre la venta del canal porque claro, el canal nuevo es uno completamente nuevo. Sí. El otro le vendiste. Quiero saber muchas cosas sobre eso. Quiero saber. ¿En plan? ¿Por cuánto lo vendiste? 500 euros creo que fue. 500 euros. Sí. A ver, a lo mejor me confundo. Hubo muchas conjeturas, ¿no? Hubo mucha gente que dijo cantidades diferentes, puede ser. A ver, porque lo normal era haberlo vendido más caro. Y se lo ha regalado, ¿no? Sí. Lo dejaste con 100.000. 110.000. 110.000, 115.000, no me acuerdo realmente. Vale, ¿a quién te lo vendiste? Un chaval, un seguidor me lo compro pero lo hice porque no lo hice por ganar dinero ni por nada. Lo hice porque era la única manera de desvincularme de verdad de las redes. Si no, yo hubiera seguido con mi trabajo y tal hubiera querido seguir con YouTube y al final porque yo seguir tú para sin YouTube no tienes que mostrar tu físico. A ver, que haces vídeos entrenando porque yo lo veo pero no tienes por qué mostrar a la gente que tienes abdominales o que estás fuerte. No, vale. Pues yo cada vídeo que hace en YouTube tenía que estar más fuerte. Claro. O levantar más peso o tener un fisicazo. Entonces yo en el momento que me hice con la venta ambulante al 100% levantarme todos los días a las 5 de la mañana acostarme muy temprano no comes tus comidas porque estás fuera porque tal porque no puedes llevarlo es imposible lo llevas una semana pero ya no lo llevas. a ese punto vivías bien de las redes y llegó un momento en el que dejaste vivir de las redes y tuviste que buscar una alternativa con la venta. Yo cuando mejor viví con las redes fue en 2014. Hace tiempo. Fue cuando mejor viví. ¿Vale? Los últimos 8 o 9 meses de las redes yo no gané nada pero es normal. Es decir es lógico. ¿Por qué? Porque al final yo me quedé muy atrás. A nivel audiovisual por ejemplo tú me has puesto un micro y digo hostia tío a nivel de todo a decir a ti no te importa tú te has gastado en tu setup te has gastado una pasta te has gastado un montón de pasta yo son cosas que yo no valoraba yo era simplemente estar fuerte y hasta entonces vino gente como de Titan que empezó en ese momento en ese momento fue cuando empezó con buenos medios con drone entonces es como que la gente al final se empezó a ver otros canales porque yo era más de lo mismo y en plan cada vez incluso yo creo que empeoré la calidad de los vídeos en plan de imagen y vídeos yo creo que hasta lo empeoré lo hice hasta peor aún entonces es normal que a mí la gente entre comillas me dejara de ver porque al final no me esforzaba en ello también te digo que no me esforzaba en ello porque tampoco sabía esforzarme en ello no soy una persona tan no sé si decir inteligente que decir coño esto es negocio vamos a intentar hacerlo de alguna manera para seguir en esto sí pero a veces es pasotismo pasotismo porque es algo que igual no te interesa nada igual para otras si me interesaba porque entre comillas vivía de ello sí pero no te interesaba que es algo que no te resulta atractivo claro por ejemplo a mí me pasa yo sí que invierto en equipo pero la informática como tal me genera desinterés y cuando tengo que hacer algo pido una ayuda de gente que sabe informática por sí solo entonces igual te pasaba eso entonces yo cuando los últimos meses antes de dejar youtube me mantenía gracias a mi padre yo no me mantenía por mí mismo sí cobraba 300 euros al mes de youtube o 200 no me acuerdo realmente de asesorías también bajó un picado bajó un picado mi principal una de mis fuentes de ingresos eran asesorías online porque yo llegaba a mes a cobrar 1000 euros o 1000 y pico es una buena fuente de ingresos hay gente que tiene mucho más pero yo no podía más gente yo en un momento que tenía 20 personas ya yo ya no podía con más gente vale lo vendiste por 500 pavos al chaval le fue mal muy mal tuvo mucho hate revendió el canal y lo vendió creo que más caro a ron montana creo que hizo negocio el chaval hizo negocio y al final ese canal que ha sido de él lo tiene ron montana pero le da uso muy poquito lo bueno es que a ron montana le quitaron su canal principal no es lo bueno es lo malo que le quitaron pero compró este no es lo mismo porque al final no es lo mismo pero bueno pues tiene 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 mi canal bueno mi canal no el suyo hostia el antiguo canal vale lo que sí que me parece un poco feo antes de este lo tengo que decir que no te despediste tío tampoco sabía tampoco sabía qué decir pero por qué no te despediste estábamos saturado una despedida dos minutos chicos dejo youtube no te cayó hate por el hecho de decir no se ha despedido y encima ha vendido el canal no no a ver no mucho la verdad fue una etapa en mi vida muy complicada muy complicada he pasado muy pocas muy pocas rachas malas en mi vida pero una de ellas fue esa entonces yo pasé una racha muy mala económicamente y en los últimos seis meses no tenía ni para comer tuve que sacar préstamos en el banco y todo entonces yo llegué se mezcló el dejar los esteroides porque no había dinero entonces tuve que dejar la química eso te venga un bajonazo impresionante no solo físico sino mental te venga un bajonazo impresionante la suplementación la que me regalaban la vendía para sacar dinero no me la tomaba entonces como que ya empecé a dejar todo el mundo yo hice vídeos de reto de culturista comiendo por cuatro euros al día esos vídeos se hicieron muy conocidos pero en realidad es que era verdad porque como no tiene dinero aproveché para hacer esos vídeos entonces yo lo pasé muy mal entonces hubo un momento que dije y es lo que te he comentado antes antes de hacer el vídeo de la entrevista yo tenía un caché o cara a la gente cara a los seguidores que a mí no me correspondía económicamente ni intelectualmente a mí todo esto no me correspondía pero tampoco te hagas de menos tío no a ver no es de menos es decir yo no tengo estudios ni de nutricionistas ni de nutrición ni de entrenamiento pero no te hagas de menos no pero no es que me haga de menos sino que era a mí me tenía la gente en un nivel que yo no estaba ahí pero yo tenía que mantener ese nivel que a mí la gente me había dado las apariencias claro pero me lo tenía que mantener y no podías yo no podía entonces era un momento fue un momento en mi vida en el cual no tenía ni un solo céntimo tuve que sacar un préstamo del banco para poder comer y poder trabajar y estaba súper saturado también pegó un bajonazo en las redes impresionante estaba súper saturado entonces decidí mandarlo a toda la mierda y no tenía pensado volver a las redes sociales la verdad que no no tenía pensado volver pero sí estaba feo evidentemente respecto a tu pregunta está bastante feo a día de hoy no lo haría así pero bueno espera cortito sí sí tienes razón totalmente la gente te lo recriminó cuando volviste no no tío todo lo contrario pero te recibieron quizás espectacularmente bien pero personas que ya te conocían de la anterior etapa sí por ejemplo tú me recibiste muy bien otros youtubers también me recibieron muy bien incluso gente hay seguidores que yo por ejemplo ahora buscando mucho he conseguido en las páginas del facebook mis vídeos antiguos y tal y hay comentarios de chicos y tal que ponen el nombre y luego miro en instagram y me hablas el mismo chico en instagram ahora 7 años después qué bueno y yo cuando veo eso le sigo me sigo porque me da mucho cariño me da mucho cariño y te ha pasado esto en estas preguntas se me ha acabado de ocurrir te ha pasado de que en el pasado quizás hubo gente que te hacía un poco la pelota porque tú tenías muchos seguidores y ahora cuando has vuelto que estén por encima tuyo por encima tuyo en el sentido de números y que ahora te traten con indiferencia te doy un nombre si quieres perfecto Tony G Fitness no jodas sí por ejemplo hostia el patrocinador de Procis de Tony G Fitness se lo conseguí yo y ahora en la vuelta yo no le pedí que me patrocinara Procis ni mucho menos es decir yo no quiero que me patrocine nadie pero ahora en la vuelta él te ha ninguneado he hablado con él por Whatsapp por Instagram y tal yo le seguí en Instagram él no me devolvió el follow si me habló por Whatsapp me habló por esto que no pasa nada lo del follow me da igual eso es una tontería pero yo por ejemplo yo voy a Madrid constantemente yo sé dónde vive porque he ido a su casa en Internet of YouTube no sé si irá viviendo en el mismo sitio pero yo sé que era de Madrid si tenéis un vídeo entonces yo le dije de que quedar digo a mí me viene bien si hacemos un vídeo juntos me viene bien porque he vuelto a las redes no es que quiere vivir de esto pero más que nada porque hay mucha gente que se acuerda de mí y no se va a enterar de que he vuelto simplemente por por tener ese cariño de la gente que antes me seguía y él en todo momento se negó a hacer un vídeo conmigo es decir no es que me dijera no vale pero me va moviendo y a mí sinceramente no me hace falta hacer vídeos con nadie tú me dijiste grabar una entrevista yo perfecto pero si me dices oye Andrés que no quiero grabar una entrevista contigo pues vale a mí es que esas cosas a mí si la persona es interesante me da exactamente igual pero que no voy a sacar que yo no puedo sacar ningún beneficio económico era por el buen rollo que había anteriormente que yo recordaba y por ejemplo yo le hablé muchísimas veces porque cada vez que iba a Madrid oye tío voy a Madrid te viene bien adiós nada lo único que ha hecho Tony Geffine es conmigo lo único que ha hecho es jugar al ajedrez por el por la aplicación del móvil y el cabrón usar trucos es lo único que ha hecho que le banearon la cuenta y se la quitaron es lo único que ha hecho hostia esto no se lo esperaba es lo único que ha hecho vale por ejemplo todos los demás todo el mundo por echarle por echarle un pequeño cable quizás ha podido ser por porque se ha cambiado su contenido porque ya no están en cines como tal pero yo no le dije que grabamos un vídeo a su canal yo era para hacer yo un blog ah un blog con él yo no quiero yo no quiero que no me sacaran su canal sino para meter yo un contento claro al final si yo pongo en el título blog y sale pico de oro pues al final va a ir gente que te conoce a ti y hay gente que dice hostia este es Andrés Suita el de el hace un montón de años vale 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 claro yo en ningún momento le dije mete un vídeo tuyo yo no voy a obligar a una persona a hacer un vídeo a su canal eso no voy a hacerlo nunca en mi vida simplemente le dije quedamos de buen rollo nos vemos después de un montón de años y aparte tampoco le dije grabar un vídeo como tal grabar alguna historia grabar alguna tontería pero no por nada más ni porque me retuitearan ni nada sino por el buen rollo que había hola Toni que tal le habrán pasado no pero no es a malas le habrán pasado este vídeo no pero no es a malas Toni te que hace entrevista a ti también para que le debo para no pero no es a malas en ningún momento es a malas le tengo un montón de cariño y si me habla yo hablo con él no tengo nada en contra de él es decir le tengo un montón de cariño simplemente me ha parecido un poco feo porque por ejemplo yo estaba con un montón más fuerte cuando me habló Procis conmigo contactó Procis cuando yo estaba con un montón más fuerte y al final yo por muchas cosas yo no pude estar con Procis yo tenía que seguir con un montón más fuerte entonces Toni G Fitness yo un día que estaba con él me habló de Procis y le dije yo tengo contacto directo de Procis le puedo comentar para que te patrocine y a la semana o dos semanas le estaba dando un código de descuento y sigue a día de hoy ¿no? sí y eso se lo conseguí yo y no tengo problema en decirlo y que me diga si es mentira porque le di yo le di pasar el contacto por WhatsApp vale vale pasamos a la segunda pregunta no te lo esperabas esto la verdad es que no pero no me las preguntas nunca pero hasta que me las preguntas me he acordado eso me ha parecido feo la verdad que no la recepción que tuviste conmigo ¿qué te pareció? ¿en plan? la recepción que tuviste conmigo ah la vuelta contigo espectacular buenísima tío notaste que te traté igual buenísima tío buenísima tío me rayó un montón porque como tenías dos canales ah no me enteraba de cuál era el principal de cuál era en fin yo que como ¿y qué te pareció? lo que viste claro pues tú desapareciste de las redes y cuando volviste vi que me despegó el pelotazo vi que me despegó el pelotazo tío vi que llegabas yo ya por cifras y tal digo vive de ello sí vive de esto y tal y notaste mucho cambio de antes y después sí vi que antes por ejemplo te metías a muerte con la peña te metías a muerte y ahora por ejemplo en más me meto pero soy tu amigo ¿sabes? es decir no quiero problemas soy tu amigo me meto pero podemos tener juntos eso es a mí me gusta más ahora y además yo creo que haces un bien a la comunidad fitness también porque si te dedicas nada más que a hacer hate al final no todo el mundo pero hay una parte de tu público que va a ir a esa gente a atacarle porque tú lo has dicho claro que a lo mejor esa gente ni te conoce a ti ni conoce al otro pero va a ir a muerta por el otro o la aprovecha entonces claro así mola mucho porque creas buen rollo yo te veo en Twitch y es buen rollo es decir no es no es ni hate sí me puedes hacer un vídeo ostia Andrés Suita tiene ginecomastia y tal vale bien pero no hay hate ya lo dices tiene ginecomastia no hace dieta la gente lo comenta pero no nadie se ha herido y luego por ejemplo los comentarios de Twitch buenísimo la gente no es mala es decir yo me meto muchas veces y luego los comentarios cuando habláis a lo mejor de mí y la gente es buena tío la gente no insulta porque es la dinámica es muy buena pienso que del fitness yo el único canal fitness que veo es el tuyo el tuyo algún vídeo de bingin rock casi veo algún vídeo de él pero el único canal fitness es el tuyo que es difícil que me pierda a lo mejor de cada 10 vídeos veo 8 joder sí me gusta es el único contenido que me gusta es un contenido neutral y me gusta bastante que bueno y de verdad lo digo que bueno que bueno me sabe mal que me digas esto tan bonito porque ahora viene no no dime lo que quieras no pero no pasa nada a ver ahora te tengo que dar un poco de caña porque a ver le voy a poner un poco en situación a la gente en la etapa anterior durante mucho tiempo estuviste mintiendo sí diciendo que eras natural sí claro te hizo la verdad sobre el fitness un vídeo le contestaste pero tiene argumentos buenos sí sí le echaste cara le echaste cara pero bastante a mí también me contestaste o sea que te defendías y te proclamabas como natural sí y me tiras a la cara cabrón sí bueno la pregunta realmente es sacar esto un poco luego lo confesaste para sacar dinero lo confesé para sacar dinero así me gusta tío que vayas de fred vale porque vi que héroes fitness hizo negocio de ello o sea pero es que no hay nada noble en aquello que hiciste cabrón en aquello no a ver también bastante granuja porque mentiste deliberadamente y confesaste pero mirando por tu propio culo también te digo pero encima la gente te premió por tu sinceridad y yo decía no lo entiendo os ha mentido durante años sí pero mira y le premiáis una sinceridad también te digo una cosa no lo entendía yo por ejemplo en el último Arnold que yo fui en el Arnold 2016 en Barcelona todos los seguidores y te lo digo de verdad y no te miento yo no te voy a mentir en nada y si lo estás viendo que es transparencia total todos los seguidores que vinieron a hablarme en el Arnold 2016 y si me preguntaban a todos les decía que usaba química a todos yo dije a la cara a todo el mundo en 2016 2015 en 2014 yo no les lo dije porque no lo saben ni mis padres claro es decir ya no era pero tenías que haberte callado cabrón en los dos casos era un crío también joder tenía 19 años tío yo ahora tengo 27 hay que verte con 19 años cómo respondes a unas cosas y a otras cuando hacías los vídeos cuantos tenías cuando hacías los vídeos respondías yo dejé youtube con 23 años ¿es tan pequeño? yo haría vídeos con 20, 21, 22 yo con 19 años fue mi mejor estado físico cuando competí en la última competición es que ha dicho un crío entonces al final eres un crío los críos tenemos mucho temperamento nos creemos más listos que nadie nos creemos los más chulos los más guapos y no te sabía mal mentir así no tío porque realmente me llegaba a creer yo mi propia mentira es decir no es que yo mintiera sino que me daba mucho miedo decir que usaba química ya no por la gente de las redes sino por mi familia tío es decir mi madre a día de hoy no se cree que yo había sido química es decir no mi madre es como que eso es mentira es mentira es mentira es mentira eso no pasa nada es mentira mi padre por ejemplo cuando se lo comenté lo llevó espectacularmente bien de hecho mi padre dos años atrás me sentí un día con él y me dijo Andrés sé que te drogas así sí y le dije que va tío que es mentira tal no sé qué me dice pues cuando te apetezca me lo dices y dos años después lo dije le dije uso esteroides lo sabía sí pero mi padre ya lo sabía evidentemente pero mentía sí mentí pero por miedo también a mi familia por miedo a todo y porque realmente yo saqué un beneficio muy grande diciendo que era natural es decir la gente que ahora que a día de hoy dice que es natural hay gente que es natural y gente que no es natural ¿vale? el que no es natural y dice que es natural es porque está sacando un beneficio de ello ¿por qué? porque la credibilidad un crío de 17-18 años para cogerte asesorada online si tú dices que eres natural y tienes un fisicazo lo utilizas como reclamo claro dices coño porque normalmente cuando eres un crío te da mucho miedo usar química te da miedo hasta los suplementos te da miedo usar química entonces ¿qué pasa? si tú ves que una persona no usa química y tiene un cuerpo que es el que te gusta el que idolatras pues al final le vas a coger su asesoría porque dices coño este tío tiene la clave para ponerte fuerte o como mínimo le sigues o compras con su código porque te hace gracia es decir yo saqué un beneficio económico bastante grande bastante grande tampoco a ver tampoco me monté pero ese tiempo que estuve en las redes yo viví de las redes yo me levantaba a las 3 de la tarde vivía por y para mí y no pegaba bueno de hecho yo no había trabajado en mi vida entonces yo saqué un beneficio de ello por eso seguía mintiendo y luego cuando dejé de mentir y dije que no era natural el patrocinio por ejemplo el patrocinio de la planta más fuerte a mí me dejó sí eh sí me llamó por teléfono y me dijo mira esto el jefe no lo tolera zumbando sí eh sí a mí me largó me largó a día de hoy no pasa eso a día de hoy no pero es que claro es que hace 6-7 años era otro mundo es decir no es como ahora el fitness ahora está todo el mundo asumido que todo el mundo es asteroides prácticamente entre comillas no todo el mundo pero lo has entendido lo has entendido pero hace años eso era como hostia tío eres el raro vete a la mierda sabes en plan incluso en los gimnasios tú no es mi pueblo es un pueblo pequeñito tú a alguien le dices eso y es como que te miraban raro yo este afán contigo siempre lo tuve claro siempre porque ya no solo por tu aspecto por tu condición sino también incluso por la gente con la que te rodeabas porque tú venías de estar con Rafa Mora yo no voy a hablar de ellos yo no voy a decir nada sí pero bueno que venías de un entorno que era como encajabas tenías todo el perfil hasta ellos no son pruebas como tal pero cuando tú tienes que para que tú llegues a ver todo yo a ellos les decía que era natural ah sí que sí que sí y te creían sí porque yo estuve yo estuve yo estuve viviendo con labrador casi un año bueno vamos a hablar de eso él estuvo aquí viviendo aquí en mi casa que no estás tú aquí bueno en esta casa no en la otra casa donde vivía yo antes que era la casa de mis padres él estuvo viviendo en mi casa de mis padres que luego se quedó como mía de mi hermano se quedó viviendo un montón de meses y luego yo me fui a su casa es una pregunta es decir durante yo un año yo a labrador le dije que era natural él se enteró que no era natural con el vídeo de youtube como tú a tomar por culo y no te dijo oye no tío no me dijo nada tío Rafa Mora yo cuando la conocí natural y después natural y se entraría por los vídeos no se va a enterar vale luego luego hablaremos de eso vale pasamos a la tercera pregunta algo más que añadir de esto que cuando eres un crío hay que ponerse siempre en la piel del crío es decir no justifico nada pero ahora mismo con 27 años yo me tomo la vida distinta y la veo distinta todos los días a como la veía hace 7 o 8 años y luego dentro de 7 años lo que hago ahora era un niñato además es que es como tiene que ser pues si tienes el mismo pensamiento pasando las décadas algo tiene que ir mal que ahora a día de hoy toda la gente que me está siguiendo y tal hay un buen rollo yo creo que estás en tu mejor momento yo creo que ahora este es el andersuita que a mí más me gusta a mí sí yo estoy muy cómodo sincero se te ve más a lo mejor puede ser granujilla pero granujilla de frente no tienes esa pero ¿sabes por qué no miento tío? porque no me hace falta es como que te sientes liberado al día de hoy yo soy muy libre porque a mí esto no me hace falta prohibir si me quieren seguir 10.000 personas todo día cuando sacaste lo de la dieta utilizo química y no hago dieta ¿por qué? porque quiero porque me apetece pero ¿qué más da? da lo mismo sí pero quiero decir que ya está claro que vas muy de frente o sea que que no tienes ninguna presión pero porque no tengo que si yo tuviera que sacar un beneficio de las redes yo actuaría de otra manera claro, claro, claro pero a mí me diga que me sigan 5.000 personas o 50.000 se nota 100% que lo estás haciendo porque te apetece no porque dependas o porque busques algo de ello yo contesto prácticamente a todo el mundo que me escribe es decir yo me entretengo me divierto sí que se ve como un hobby es un entretenimiento cuando trabajo a lo mejor me pego 3 días sin subir nada a Instagram pero cuando estoy por ejemplo conectado con coño seguidores míos tienen mi WhatsApp ¿por qué? porque me juego juego al ajedrez con ellos por el móvil y le di mi WhatsApp eres bueno al ajedrez ¿no? eres bueno me gusta mucho tío muchísimo me encanta me gustaba con 10 años con 8 años y tal lo dejé con 14 y lo retomé con 24 un año después de dejar YouTube lo retomé y ya llevo 8 campeonatos hostia estoy contento me gusta mucho ¿tú sabes jugar? sí bueno bueno no creo que te gane bueno ¿por qué no? poco más que moverse pero bueno si no bueno si un día echamos la partida creo que te gustará tercera pregunta quiero que hablemos de tu presente tío sí cómo es el día a día de Andrés a qué te dedicas creo que quiero que hablemos un poco de la venta de la venta ambulante de aquella vez empezaste con venta de navajas ¿no? sí quiero que cuentes un poco tu historia tu presente y si te arrepientes de haber dejado YouTube por el hecho de que quizás ¿sabes? nunca has pensado ¿dónde estaría si no hubiese dejado YouTube? vale ¿se habría aguantado con mi canal principal viendo lo que se gana ahora al que le va bien en YouTube? tampoco sé realmente lo que se gana ahora es decir tampoco lo sé es decir no a ciencia cierta no lo sé me puedo hacer una idea pero no pero no te queda acorazonada o la espinita decir joder y si hubiese seguido claro pero para haber seguido necesitaba alguien o una fuente de ingresos necesitaba algo dejaste por necesidad es que no podía seguir vale 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 es que no evidentemente si hubiera seguido a lo mejor tendría ahora esto va a sonar arrogante es que va a sonar arrogante si digo una cifra pero tendrían muchos seguidores y entonces pues sí a lo mejor sí pero a lo mejor no sé no sé si me entiendes pero a lo mejor yo no me cambio por esa vida que podría haber tenido tener tú has visto hoy mi vida y creo que te ha gustado se te ve feliz te ha gustado entonces yo no cambio mi vida por la de antes por la hora tiene una esposa que vale su peso en oro o sea es un encanto super bien ya hemos cenado una hamburguesa super bien si no te ha gustado no pero ya no solamente a eso sino a nivel de vida es decir no creo que que te guste no creo que tampoco tú por ejemplo tú manejas muy buenas cifras no creo que tú tengas mejor vida que yo a nivel de vida económico no lo sé no lo que es decir me vamos a sacar aquí las colas no pero no pero lo que me refiero es que no por haber seguido estaría mucho mejor económicamente ya 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 es decir son vías distintas distintas super distintas lo tuyo trabajas un montón te has metido 3 horas de viaje para ir a grabar trabajas un montón pero es distinto yo mañana me levanto a las 5 de la mañana yo no claro son distintas vías pero si contras distintas vías pero no me arrepiento porque no creo que tampoco sería tan bueno como tú o como otro youtuber para estar ganando esas cifras claro yo no me considero tan bueno ni ser editor ni ser editar ni ser hacer nada al final yo lo único que he sabido en mi vida es entrenar ponerme fuerte seguir las pautas que me han mandado y poco más es decir que no que no soy mucho más es decir pues aprende también si quieres soy muy soy muy tonto para hacerlo soy muy tonto para las redes sociales para las cámaras me he comprado una hora de Apple tío y lo uso un día no sé usarlo es que no sé usarlo bueno la pregunta buena era que me he perdido tío bueno que nos cuentes un poco tu presente y que nos cuentes un poquito esa transición a la venta ambulante vale pues esto fue en el 2017 vale voy a contarlo nunca lo he dicho lo de las navajas tío a mi me ha fascinado bueno pero como empecé con la venta ambulante yo estaba haciendo mi cardio en ayunas por aquí por esta avenida de mi casa sí haciendo cardio en ayunas y y yo me crucé con un primo mío que me dijo que se iba a Granada a vender melones y me dijo me traigo dos o tres mil euros limpios en una semana y yo dije no lo entiendo tío si me dejó ahí me dejó rayado dije con lo que me cuesta a mí ganar eso no que yo no lo ganaba tío yo no lo ganaba pero que dices tío que si tal tú fíjate tío y al final es lo que digo tanto yo como mucha gente de mi familia somos gente sin estudios analfabetos realmente entonces son cifras muy buenas y claro dije joder y mis padres se han dedicado toda la vida a la venta ambulante mis abuelos también es decir toda mi familia prácticamente se ha dedicado a la venta ambulante y dije yo por qué no si esta gente gana dinero son mis primos porque hoy yo no voy a ganar dinero y bueno pues fui a la caixa y pedí 4.500 euros a un 20% de interés porque estaba a cero a cero es decir no tenía nada y así empecé fui a Albacete la típica ciudad de las navajas que me llevó mi padre a un sitio donde se venden las navajas para venderlas y compré 660 euros de navajas y te preguntarás tan poquito sacando 4.500 yo debía tres meses de alquiler debía el seguro del coche dos contribuciones es decir yo tenía picos también le debía dinero por ejemplo al abalador yo le debía dinero es decir yo tenía picos por todos los sitios yo tenía picos entonces yo compré 600 euros de navajas 666 tío el número del diablo compré dos mesas una mesa pegable de Louis Merlin que luego compré otra una mesa pegable de Louis Merlin y me fui con el Mercedes Sport Coupé con un turismo al mi primer mercado y así empecé y el primer día perdí 20 euros ¿por qué? porque vendí 75 iba un 20% de ganancia y me metí en 100 kilómetros me gasté tanto en gas y me ahorraron 10 euros por ponerme yo hice cálculos y dije he perdido 20 pavos he perdido 20 pavos tío sí ese fue mi primer día pero tú te puedes presentar en un mercadillo y poner ahí tu según no en todos los mercadillos buenos donde se vende bastante ya está estipulado ¿no? sí claro tú en el ayuntamiento tienes puesto pues Andrés Suita el número 7 y si va otra persona y se pone en mi puesto aunque tenga autorización pues si le vende te echen vale y al final vendiste todas las navajas bueno pero ya haces una rueda no la vendí todas porque al final vas vendiendo si que es comprando vas reponiendo es decir yo vi negocio pero ibas comprando navajas sí yo seguí comprando si yo me pegué 5 meses solamente vendiendo navajas y cuchillos 5 meses en los mercados ¿te acuerdas del margen de beneficio? pequeño era un 20% porque tampoco sabía muy bien comprar es decir al final yo primero yo compraba como decirte a una tiendecita que vendía a los vendedores pero era una tiendecita ya vale luego ya fui por ejemplo a la fábrica de arcos claro más barato pero claro a lo mejor te exigen comprar 3000 euros ya solamente de un cuchillo ah de un color claro tienen 10 colores y 50 modelos de cuchillos yo 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 y claro y tienes una cantidad mínima para comprar una tienes que seguir una rueda si no te mandan a la mierda luego amplia este género luego a que te pasas bien sí a las sartenes porque me ha regalado las sartenes sí no sé si se ven están ahí pues el que cayó un picado la venta de cuchillos y tijeras y tal también de tijeras para cortar las uñas y tal ya como curiosidad pero aquí pasa el afilador no 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 tío yo nunca en mi vida yo nunca en mi vida he visto eso tío el afilador no tío nunca a ver hay gente en familia que se dedica a ello pero yo no lo he visto en persona la cancioncilla esa el afilador es muy buena pues luego amplia las sartenes porque la venta cayó en picado tuve unos meses buenos porque era como entre comillas novedad pero al final cuando vas 10 veces al mismo pueblo ya todo el pueblo tenía cuchillos claro cuando pasaron cuando pasaron a los 7-8 meses más o menos aproximadamente 5 meses empecé a abrir a otras vías porque ya he ido a los mercadillos y pasaba como al principio que vendía 70 euros 60 euros entonces iba perdiendo dinero aunque compré bien porque ya compraba cantidad pero al final el margen aunque fuera medio un 20% fuera de un 50 como la venta era pequeña perdía dinero entonces ya amplia las sartenes pero no por nada sino porque el mismo de los cuchillos le habían pagado una deuda con sartenes abolladas y me dijo las quieres a creo que me dijo a 2 euros y yo no he vendido sartenes nunca y dije bueno vale y las vendí bien pero estaban muy abolladas no un rocecillo es decir con un poco de tara con un poquito de tara y entonces las vendí bien y entonces yo vi negocio y dije coño he vendido en una semana con sartenes más que 2 meses con cuchillos entonces ya todo viene al final tienes que tener apoyo detrás yo por ejemplo me apoyó mi padre me dijo oye Andrés en tal sitio pues se compran las sartenes me llevo al sitio me presento a la gente entonces pues ahí empecé y por ejemplo en el año 2018 yo compré 77.000 euros de sartenes de San Ignacio hostia si en Madrid 77.000 de sartenes de San Ignacio que era una liquidación San Ignacio como que había entre comillas quebrado que no es que había quebrado simplemente estaban cambiando la empresa y tal y habían liquidado unos modelos muy baratos y ese año fue me aproveché yo de ello me comprometí a comprarlo en un año y lo pude comprar a la gente le sorprende el coche que tienes para lo que te dedicas por supuesto por supuesto pero ¿sabes por qué te sorprende? porque es como tú por ejemplo tú dices a mi padre que tú ganas y ahorras y te compras una casa con YouTube o a mi padre o a cualquier persona mayor o tal y te va a decir por subir cuatro vídeos la gente no lo entiende al final cada uno entiende de su negocio yo me dedico al mercadillo pero en realidad me dedico a comprar y a vender yo compro por ejemplo a uno y vendo a dos es decir que la gente desde fuera no ven a más que el mercadillo en sí pero bueno yo tengo tienda tengo venta online y decir pero yo me dedico a comprar y vender nada más entonces claro la gente me dice yo me dedico a venta ambulante y tengo un Porsche Panamera pues es bastante raro pero al final yo tengo una fumeta muy moda tú lo has visto la fumeta es una fumeta normal vale unos cinco o seis mil euros la fumeta pero yo por ejemplo tú vas a un mercadillo entonces te fijas en la fumeta que llevan los vendedores muchos la mayoría llevan fumetas nuevas o mucho mejores que las mías y a lo mejor una fumeta vale más que mi coche ya lo que pasa es que en vez de comprarse un Panamera porque yo soy un crío y al final a ver un crío no y te gusta sino al final me gustan los coches me gusta tal y he dado prioridad a tener un buen coche a lo mejor a tener una buena una mejor herramienta de trabajo que yo sé que no estoy lo cierto lo mejor es tener una buena herramienta de trabajo y el coche ya vendrá yo por ejemplo no me puedo permitir tener una fumeta carísima el Panamera tal no es decir al final yo tuve que decidir y me decanté por el Panamera y me estoy apañando con mi fumeta modesta mi fumeta tranquila pero es por eso porque la gente no lo entiende pero al final el vendedor ambulante que no se ha gastado el dinero en un coche en una vivienda tal te ha comprado una furgoneta que vale más que mi coche y al día de hoy sigues con las sartenes sí mucho menos pero sí al final estando en la venta como vas siempre a los mismos pueblos tienes que ir innovando no es por nada porque lo que vas a llevar tú ya lo han llevado otros claro lo único que al final todos están en el precio si yo te llevo una sartén que tú vendes a 5 y te la voy a poner en un mercado a 3 y tú a lo mejor estás comprando a 4 o a 3 y medio tú no puedes dar a 3 ya vendes entonces yo lo que hago al final vas ampliando y vas buscando ofertas yo al final ya te conocen pasan los años y los almacenistas los fabricantes te conocen y son ofertas yo me dedico ya más a vender ofertas que a vender un género en sí es decir a mí me llaman por teléfono oye hay tanta liquidación de yo qué sé de sábanas de 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 plantas de cortinas cualquier cosa da igual lo que puedas pensar un sofá yo qué sé pues yo lo que hago si es barato estudio no es que lo estudien como tal como en plan estudiar pero si hago un estudio de mercado a cómo está ese producto por ejemplo en internet y a lo que esté en internet mínimo tienes que vender tengo que venderlo yo a la mitad porque si en Amazon por ejemplo vale 20 euros yo tengo que pedir 9 si no a mí no me van a comprar entonces si yo puedo darlo 9 y aún así tengo margen de beneficio empiezo a comprar ese producto lo veo lo estudio veo que está todo bien que si tiene tara si no tiene tara entonces yo me dedico más a día de hoy a comprar y a vender ofertas vendo sartenes pero porque también compro ofertas de sartenes no porque yo ahora mismo ya no compro nada por comprar yo solo compro ofertas o si no a lo mejor me pego 6 meses sin comprar nada porque no me compensa comprar nada si no es una oferta ¿con youtube buscas sacar a lo mejor un pequeño suelecito no auxiliar no tío porque nada nada tío nada porque a ver ¿qué me puede llegar a dar? no sé 500 euros al mes 300 400 bueno está bien pero cuánto me cuánto me tengo que dedicar a ello claro con las asesoridades online hay gente que me está pidiendo por las redes sociales me está pidiendo ah tío entréname o le me entrenaste en tu anterior etapa entréname ahora lleva 5 personas no tengo tiempo tío ni para 5 personas pero es que ¿qué te pueden dar? 50 euros 50 euros para mí ya lo considero caro sí a ver caro según para quién ha cambiado todo un poco yo lo considero caro al día de hoy se pide mucho más yo lo considero caro porque al final no tienes pero al día de ir dando un buen servicio se pide más vale pues 50 euros para mí me parece caro entonces yo no es decir que yo si tengo que ayudar a alguien le ayudo ya pero no me quiero que me pague un sueldo de 50 euros al mes y tenga que dedicarle un tiempo que no tengo porque voy a quedar mal con esa persona y le voy a dar un mal servicio ya yo no tengo tiempo es decir yo mañana me entro a las 5 de la mañana vengo a las 5 de la tarde me voy a entrenar dos horas yo tengo que estar entrenando yo tengo que entrenar de un mes a viernes sí o sí vengo tengo muchísimas cosas que hacer en casa que si tienda que si venta que si no sé qué tengo familia es decir yo te puedo ayudar en plan amigo si alguien me pide un consejo una ayuda tal yo le ayudo hay gente de mi pueblo que yo ayudo pero en plan amigo no en plan trabajo porque no voy a cumplir entonces youtube si yo me lo tomara en plan trabajo a lo mejor si ganaba dinero pero es que no tengo tiempo para tomar en plan trabajo ni tengo tiempo ni puedo permitirme sacar ese tiempo si yo no puedo parar mi nivel de venta o mi nivel de trabajo porque si no a mí con 4 resfriados tontos yo me voy a la ruina ya al final somos pobres al final tienes que seguir trabajando entonces no me puedo permitir decir no ahora dejo de trabajar 3 meses y me centro en youtube no tío estás feliz a día de hoy extremadamente más que nunca sí puta madre deja aquí mi vida sí pasamos a la cuarta sí claro poco polémica venga has vuelto a las redes con ganas un poco bueno con ganas bastante sincero ¿no? te has mojado te has metido en algún fregado que otro por ejemplo con ángel 7 real tienes ahí como una especie de no hablé con él por instagram pero parece que con ángel no te chirriaba no 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 que vas yo me vine con todo el mundo yo hablé con él yo hablé con él por instagram y le dije yo no tengo ni cuenta tuya tío simplemente me han preguntado fui muy inocente vamos a ver yo fui tonto ¿vale? yo volví a las redes y yo volví en plan como que todo el mundo es de buen rollo ¿vale? es decir yo no claro yo no no volví a las redes que te viste en una misa claro tío yo me quedé loco ¿vale? porque yo ni volví a las redes ni para ganar dinero ni nada sino volví a las redes por entretenerme a ver qué pasa claro por reírme por tal y claro empezaron a preguntar por muchísima gente yo no conocía a Joan Pradel yo no conocía a Jorge Tal yo no conocía a nadie bueno de hecho hoy te he dicho que has estado con un chico y digo yo así un chico no sé quién es es decir porque no conozco a los youtubers de ahora entonces me empezaron a preguntar no me pregunté si hay respuestas claro porque me digo ¿qué queréis decir? claro la gente que me quiera preguntar algo después de tantos años hizo un pregunta y si hay respuestas ¿qué opinas de este? ¿qué opinas de no sé quién? y claro me preguntaron por Ángel Siete Real que yo en su momento no le conocía de nada y me metí en su perfil vi cuatro fotitos Samurai de la aguja ¿eh? Samurai de la aguja no di mi opinión luego hice un vídeo en el cual le dije dije yo pienso que no es natural pero tampoco fue a mala ni ofendiendo ni nada él me habló por Instagram enfadadísimo ¿eh? ¿ah sí? me habló súper enfadado tío muy muy enfadado nunca lo he visto enfadado muy enfadado en plan me está llamando mentiroso tal no sé qué enfadado tío mosqueado tío mosqueado ¿a qué? y le dije tío de buen rollo que yo no vivo de esto tal que yo lo he hecho por hacer le dije que borro el vídeo me da igual es decir que un vídeo más o un vídeo menos yo borro el vídeo me dijo no no borres nada tal pero que sepas que me están diciendo me están diciendo de todo por las redes o sea que yo tampoco soy yo tampoco tengo tanta gente para crear hate yo soy un mindundia la de ellos yo ya 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 lo que pasa que te puse un poco en altavoz ¿no? con la misa al final coge más difícil claro se ve que sí que he cogido mucho nombre y tal pero vamos que yo me hubiera esperado tres meses tanteo como está todo el terreno de YouTube entonces ya ahí tiene que haber empezado y yo empecé de hacer vídeos como si nada ¿sabes? ya a día de hoy sigues pensando que Ángel sé sincero yo pienso que no es natural ¿sigues pensándolo? a ver yo es que soy muy incrédulo tío para todas esas cosas en plan en general desconfías un poco ¿no? sí porque lo he vivido yo en mi última competición que hice pero aquí te podría meter el refrán de ese que es ladrón que todos son de su condición no 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 que va que va para nada hay gente que de manera natural logra fisicazos ¿vale? logra fisicazos yo no puedo decir mucha mentira yo pienso que es que es negocio mentira no es que es un negocio te deberías decir nombres personas que que consideras que están mintiendo para mí es que me van a poner verde pero bueno yo por ejemplo Adri te cuesta creerle está súper fuerte tío está muy bien que a lo mejor tiene una genética de dioses que yo no lo sé pero no la has visto en persona no no para nada también es un error y si lo viene en persona mejor me pega es un error que cometí en el pasado juzgar mucho por fotos a lo mejor me pegan si me ven en persona a lo mejor me pegan por decir esto pero está bastante fuerte pero yo es lo que os digo vamos a ver yo por ejemplo no es que sea incrédulo sino que yo lo he vivido yo viví el empezar de todo ya entonces yo cuando competí en IFBB la última competición todos los jueces vean mis vídeos ya vale él él se hizo en un teatro la competición y la mitad del teatro se llenó de gente que vino de Valencia de Madrid seguidores que vinieron a verme con pancartas tal claro yo eso fue una bomba tío yo tengo un montón de fotos vídeos entonces es una estrella en ese momento entonces claro en ese momento los mismos de la federación vieron negocio y me dijeron tú dices las redes que eres natural a mí vino gente que compite en culturismo natural y gente que estaba adentro ahora no lo sé porque no tengo contacto pero gente que en su día era de los grandes del culturismo natural en plan de la federación me ofrecieron competir en culturismo natural me dijeron si tú dices que eres natural compite en culturismo natural en que no lo seas porque iba a dar ahora el culturismo natural ya lo conocí todo el mundo gracias a creo que se llama Roberto se llama este chico gracias a Roberto gracias a Ángel Sete Real hay mucha gente que conoce el culturismo natural pero quien te propuso eso fueron otros eh sí no no yo no lo he conocido yo lo he conocido ahora por las redes cuidado que no 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 Roberto respira no a mí me vino gente que jueces de esa federación de su momento que me ofrecieron competir en esa federación para que se diera un poco más a conocer gracias a mi canal youtube o a mis redes sociales al ver toda la gente que yo atraía un campeonato de IFBB entonces pero yo a esa gente os lo dije vale yo digo que no es natural pero yo claro porque dije coño si compito en culturismo natural me van a hacer doping me van a hacer pruebas entonces yo le dije vale está muy bien pero que sepáis que yo me meto esteroides yo no soy natural y me dijeron ¿qué has usado? entre ellos o lo he usado el deca de durabolín la anandrona y me dijeron vale esto está 18 meses en sangre cuando haga 18 meses compite o también existía como existía como un tipo de limpieza también para que no diera doping 100.000 trucos que me dijeron de hacer e iba a competir en culturismo natural pero ¿sabes qué pasa? que yo he sufrido muchísimo de articulaciones de hecho la lesión del hombro aún la sigo teniendo es decir no es que la siga teniendo pero yo tengo molestias todos los días entonces a mí la anandrona me venía muy bien para ciclarme porque me ayudaba mucho en el tema yo tuve que dejar de entrenar nueve meses y me iba a quitar del gimnasio porque no podía entrenar pero gracias a la anandrona yo pude entrenar y pude seguir compitiendo entonces yo no era capaz de dejar la anandrona porque tenía que dejar de entrenar al ritmo que entrenaba entonces entre eso y muchas más cosas que me decían no tienes que estar no sé cuántas semanas antes sin usar nada no sé qué es decir me querían cambiar toda la preparación que yo llevaba entonces al final no competí en culturismo natural porque realmente no quise pero yo hubiera podido competir en culturismo natural si hubiera querido entonces al ver todo eso desde dentro yo no me creo todo al 100% que habrá gente que sea natural y que tenga un fisicazo y mejores físicos que los míos que yo lo creo con esteroides seguro que hay gente que naturalmente lo tiene mejor yo no lo niego evidentemente que sí pero yo no me lo creo del todo porque yo he visto que hay un negocio impresionante y me querían meter dentro de ese negocio vamos a ver es que me han querido meter dentro de ese negocio es mi última que me he tenido IFBB es la última siempre he pensado que cuando hay dinero de por medio la gente es corrupta la gente que me sigue ¿por qué le mola mi rollo? porque yo no tengo nada que mentir yo estoy viendo de la ambulante analfabeto no tengo estudios me he metido a esteroides he metido a la gente sí ¿vale? has vuelto a tomar he vuelto a tomar esteroides cuando dijiste que no lo ibas a hacer he vuelto a tomar esteroides pero no porque nada sino porque he podido convencer a mi mujer que mi mujer no quería que he tomara esteroides entonces la he podido convencer pues he vuelto a tomar esteroides tomando esteroides sin hacer dieta sí pero yo lo digo es decir ¿por qué la gente mejor me sigue porque yo no busco ningún beneficio de ello? si yo buscara un beneficio económico me metería un video grabo y te estrolla la semana con Andorona y tal entonces yo estaría mucho más fuerte haría vídeos muy preparados vídeos de motivación a día de hoy tengo dinero para poder comprar un buen equipo de grabación incluso contratar un editor o algo e intentar hacer las horas online entonces intentaré vivir de ello pero como no busco nada de eso a mi la gente que me sigue que no es mucha que es un círculo muy pequeñito le caigo muy bien en ese tema porque digo todo como es es decir yo me grabo en Instagram cantando flamenco tío y yo no sé cantar pero yo me grabo cantando flamenco porque yo soy así y ese es mi día a día yo voy en el coche y yo canto valora mucho eso tío naturalidad tío que es naturalidad entre comillas de personalidad que es lo que no hay hay mucha fachada tú te dices en un Instagram que si fotito del café que si fotito del coche que si fotito del coche aparentar aparentar si yo tengo un buen coche pero yo no me pongo todo lo que hacer fotos del coche iridicas ya vamos a ver vale pasamos a la quinta y última vale vale Andrés última pregunta y pasamos a la tuya la última a mi me parece bastante interesante tú estuviste casi a punto de meterte en la televisión sí estuviste metiendo el hocico sí llegaste a salir en nombre mujeres de televisión cuenta un poco eso cómo empezó todo cuenta un poco y cuánto hasta dónde llegaste porque yo me salí porque a ver mis amigos estaban dentro ¿no? te metió en tus amigos sí claro quiénes sean tus amigos Labrador o Rafa Mora bueno me metió Labrador en ese momento metió Labrador ¿tú le conocías a él antes de...? claro yo a Labrador le conocí en 2013 ¿y cómo le conociste? en el stand de Ponte Más Fuerte en el Arrow Classic pero él ya estaba en la televisión sí él había seguido en Gandia So y en algunas series y él le patrocinaba Ponte Más Fuerte y llegó al stand cuando yo estaba ¿y tú te das de YouTube te cogió Ponte Más Fuerte? claro vale nos cogieron los dos prácticamente a la vez prácticamente coincidimos en un stand de Ponte Más Fuerte en 2013 entonces ahí empezó nuestra amistad empezamos a hablar que se y WhatsApp tal le moló lo que hace en YouTube porque como que no había mucha gente y le molaba que hiciera videos entrenando él también le gustaba hacer videos entrenando pero no sabía cómo meterlo en YouTube realmente entonces le dije pues yo le dije de cachondeo vente a mi casa tal y de eso que un día se presentó en mi casa y empezamos a vivir juntos con mi hermano también y bueno el Labrador nos ayudó muchísimo económicamente porque llenó muchas neveras de comida eso tengo que decirlo las cosas como son en aquel momento le iba muy bien a él a él le iba muy bien a nosotros no nos iba tan bien nos iba muy muy mal estábamos empezando era cuando estábamos empezando y nos iba muy mal nos teníamos íbamos muy justitos muy muy justitos entonces nos llenó muchas neveras he hecho calefacción en casa es decir él se portó buen tío Labrador sí a ver ¿y hoy mantienes contacto con él? sí por Instagram y tal no mucho más porque no también cuando dejé las redes y dejé todo es que dejé el contacto con todo el mundo es decir yo me cambié de teléfono yo dejé es que yo no es que dejara a un lado los seguidores en plan no te has despedido de ellos no es que no me despediré ni de mis amigos ya es decir yo hice así y desaparecí desaparecí entonces pero hay gente que le critica por redes sociales y tal pero es un tío muy majo es decir es majo con sus amigos evidentemente conmigo se portó siempre espectacularmente bien espectacular entonces yo le he conocido en 2013 y en 2015 en el antes quedaba muy poquito quedaban de un par de meses para llegar al Arno Classic el Arno Classic igual que a día de hoy es una mierda anteriormente era como buah estás todo el año esperando al Arno Classic para hacer un vídeo que te cagas para que venga mucha gente a hacerse fotos contigo para a los patrocinadores demostrarle que te sigue gente claro entonces yo ya empecé a pegar mis pequeños bajones en 2015 no muchos porque yo estaba subiendo pero tenía mis altibajos entonces yo vi que me venía bien una ayuda vale yo he tenido ayuda de mucha gente pero bueno ayuda en televisión entonces bueno pues el Arno me dijo tío ¿cómo no te vas a la mujer? soy un amistad no sé qué y entonces yo fui ¿te metió? sí realmente me ayudó me dio los contactos pero fuiste como pretendiente sí fui pero al final el vídeo presentación de la tronista es el vídeo presentación es decir cuando ella llega ve a los pretendientes y luego el siguiente programa mejor está en la mitad pues yo fui de esa mitad yo me fui ¿es un programa que estuviste? sí bueno dos programas en un día se graban dos entonces yo estuve un día y yo no volví porque yo estaba muy también a full con la preparación luego ahí te pegas un montón de horas sin comer tienes que estar esperando es decir yo era muy rayado con la dieta con todo y no me hacía falta eso para vivir lo hice porque yo sabía que iba a dar bombo pero no lo hice para ganar dinero lo hice para dar bombo entonces yo ya vi el bombo que tenía que dar justo se dio emitieron el capítulo este el programa lo emitieron antes una semana antes del Arnold y eso ahí me vino de puta madre yo tuve mucha más repercusión en el Arnold y eso cara a mis patrocinadores era buenísimo que viniesen al stand lo que sea a lo mejor 500 personas era muy bueno aunque no comprasen nada simplemente para hacerse fotos en el stand entonces a mí eso me benefició indirectamente me benefició ¿y a Rafa Mora cómo le conociste? a través del ardor pero también llegaste antes de hablar de una amistad sí ¿qué tal es Rafa Mora fuera de las cámaras? sinceramente como debes tú a mí que te mola mi rollo campechano igual tío es un tío súper majo pero se ha hecho un buen hueco ha sido muy espabilado yo cuando le conocí no estaba en televisión es decir ya está en Telecinco como un puesto fijo pero yo cuando le conocí la habían vetado por una canción que hizo hizo una canción y no lo hizo malas lo que pasa es que a Telecinco no le gustó y le vetaron yo le conocí en esa etapa cuando le vetaron así un poco y tal yo le conocí a través del ardor que como a mí es que en esa etapa me volaba mucho el gimnasio y yo decía que era natural el decir que yo era natural no me vino también beneficios económicos sino yo atraía gente gente por encima de mí en ese momento que le daba curiosidad como era yo de manera natural ¿vale? como estaba de fuerte de manera natural entonces muchas veces me acercaban a mí en plan tío este tío es naturalista súper fuerte ¿sabes? uno de ellos por lo mejor fue Rafa en ese momento que nunca lo hablé con él pero creo que fue en ese momento en plan este tío entra muy fuerte tal no sé qué entonces le conocí a través vino a la casa del labrador vino a su casa ya le conocí y empecé a ser amigo de él incluso he estado en su casa hiciste vídeos también con él ¿no? sí yo recuerdo unas escaleras mecánicas sí hice vlogs vale pero ese día fue porque fui a recoger se te veía feliz se te veía como el típico chavalillo que estaba como me hacía mucha ilusión yo empecé en el gimnasio y con labrador en un arno se te veía feliz sí yo empecé en el gimnasio con 16 años porque vi un vídeo de Razo Mora en YouTube que estaba súper mazado la admirabas yo no admiraba la televisión y tal sino admiraba que era un chulo que estaba muy fuerte me molaba tío me molaba el rollo yo la admiraba en ese momento muchísimo y yo empecé en el gimnasio pero eso yo empecé en el gimnasio porque yo admiraba a él no te voy a decir no yo es que miraba a Arnold pues yo a Arnold le conocí después ya es decir yo no había visto vídeos de Frank Zink en ese momento yo vi vídeos de Rafa Mora porque lo veía en Telecinco y me partía el culo a reír con él entonces a mí me hizo muchísima ilusión conocerle a él por ejemplo conocer a Nino Vargas conocer a Labrador a mí me hizo muchísima ilusión y luego Rafa Mora luego mantenía el contacto también después por ejemplo si yo alguna vez estaba por la costa y me decía oye vengo del aeropuerto si me puedes recoger tal no sé qué es decir yo le he recogido alguna vez del aeropuerto le he ayudado si me ha pedido un favor incluso si le he pedido ya le un favor es decir conmigo se ha aportado todo el mundo la verdad que muy 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 bien no tengo ninguna pega de nadie incluso Nino Vargas también he estado comiendo con él tres o cuatro veces me invitó a su gimnasio a entrenar entrenamos en Valencia en su gimnasio he tenido muy buenas conversaciones con él y es un tío de puta madre yo la verdad que muy contento incluso Nino Vargas me ha acompañado en los mercadillos si eh en Utiel en un mercado de Valencia que yo iba los miércoles vino tres veces al mercadillo y me ayudaba a recoger y todo eso y luego no se ibas a comer hostia si tío y a día de hoy ¿sabes qué tal le va a Labrador? no tío ya no está en la televisión en plan yo es que con él ya no he hablado en plan economic yo en su momento si hablaba con él de todo un poco pues de esto que vivía con él me pegué casi un año viviendo con él pues habla de todo al final pues yo ahora no hablo con él pues yo entiendo que ahora no está en televisión creo que trabaja de discoteca de seguridad por lo que veo por Instagram por lo que veo ya no hace yo creo que ya no pero tampoco le quiero preguntar en plan pesado ¿sabes? porque no es plan ¿se animaría a hacer una entrevista conmigo? yo creo que sí ¿me mueves y lo...? sí, yo creo que sí ¿sí, eh? yo creo que sí yo creo que sí te la hace es un tío muy majo, eh le saqué en una misa pero es un tío muy majo lo único que él tiene esa apariencia de que es más chulete más tal ¿sabes en qué momento me di cuenta de que es buen tío? tiene una broma telefónica que le hicieron y en la broma, tío se ve que es buen tío es muy majo, tío conmigo y además incluso cero arrogante y cero soberbia mira, yo cuando le conocí yo creo que es más una fachada que se monta que lo que se ve no, también es que la gente hay mucha gente que se ha arrimado a él y la ha sangrado ya las cosas como son yo lo sé porque vivo con él lo generas mucho la gente vale, entonces yo he visto gente que se ha aprovechado muchísimo de él ¿vale? yo en su momento me aproveché pero no me aproveché en plan robándole sino porque él me ayudó económicamente me dejó dinero él me ha dejado dinero sí, pero bueno erais amigos sí, pero bueno me ha dejado sin pedírmelo ya que yo le haya devuelto parte del dinero que no se lo he devuelto todo porque tampoco me lo pide ni me lo ha pedido hostia pero a mí él ¿cuánto le debes? ¿te ha devuelto a decir? no, a ver no lo sé, poquito pero a lo mejor le debe no sé, 600 pavos 500 pero ya se ha quedado ahí la cosa y él no me voy a hablar del tema y tal te debes 600 pavos sí, pero pero yo le he ido a verle y le he dicho espera, en plan que voy a su casa toco el timbre ¿qué pasa? ¿cómo está? mira, que me hace falta 1000 euros toma y él él no me lo ha pedido nunca es decir eso es que no es que te regale el dinero pero tío él ha estado ahí es decir y a mí si me llama me dice oye, vente un momento que tengo un problema yo cojo mi coche y voy es decir no tengo ningún problema porque él conmigo se ha portado ejemplar me ha dejado dinero me ha llenado neveras de comida yo he estado mal aquí le he llamado y él ha venido 250 kilómetros a por mí para llevarme a su casa y me ha ayudado tal es decir conmigo se ha portado espectacularmente bien y él tiene una fachada en plan chulo en plan tal pero aparte de que él es un poco así él es chulo él es chulo y es muy rayado ¿vale? él es muy rayado pero también es porque la gente tío él empezó la televisión empezó a ganar mucha pasta y la gente se aprovechó mucho de él mucho tío en plan novias o amigas o amigos se han aprovechado muchísimo de él porque yo por ejemplo yo lo digo abiertamente a mí me ha dejado dinero tal y si quiere un favor yo se lo hago sin problemas si quiere venir a mi casa lo que él quiera te está invitado a lo que quiera pero hay gente que le ha engañado le ha quitado cifras de dinero grandes a lo mejor de 5 cifras ¿vale? y no han querido saber nada entonces yo entiendo que él tenga esa fachada de chulo de prepotente pero porque al final requiere ser así pero sí si lo conoces en persona te va a gustar es muy buen tío muéveme hilos ¿vale? es muy buen tío yo hablo con él a ver si cuadra pasamos a mi pregunta ¿qué has pensado? mi pregunta es la siguiente vale a ver no es tan no es fuerte tampoco es una pregunta normalita te vas poniendo cara de granuja no que va no estás cansado de todos los días hacer directos en tweets al final no es que esté cansado porque al final te gusta ¿vale? te gusta vivir de ello pero no estás cansado de todos los directos en tweets de hoy te han metido 3 entrevistas hoy ¿no? o entre ayer hoy 2 hoy 2 te han metido para que a un montón de kilómetros ahora te vas de noche a tu casa luego tienes que estar editando al final está bien porque generar dinero y vivir de ello pero no estás cansado sí sí a ver parcialmente quiero decir yo te entiendo todo trabajo tiene sus pros y sus contras sí que es verdad que hay momentos el problema de este trabajo es que le tienes que poner ganas quiere decir no es el trabajar en sí sino que siempre tienes que estar como al 100% buena cara sí eso es aparentar estar claro tú no puedes divertir a la gente si tú no le pones ganas otros trabajos a lo mejor te permiten posible un poco con cara de maceta ¿no? sí pues yo que sé recepcionista pues tienes mal día pues oye menos expresivo no pasa nada yo no puedo salir a grabar una misa y estar en plan pues venga sí chicos no tengo que ponerle muchas ganas entonces a veces es duro eso ¿no hay momentos en los cuales has dicho lo dejo? ha habido momentos de incertidumbre momentos de decir ¿hasta cuándo va a durar esto? sí momentos de seguir gustando te voy a hacer otra pregunta perdona ¿no tienes pensado un objetivo y dejarlo? en plan si yo gasto objetivo y lo tengo que dejar lo voy a dejar porque ya ha llegado lo que quería a ver yo busco la libertad financiera todavía no lo he conseguido necesito más necesito de momento pues se termina de pagar una casa que para mí es un gran avance pero necesito más patrimonio necesito más para estar más tranquilo debería buscar otras fuentes fuera de YouTube a lo mejor pues ser socio inversor en alguna empresa tengo que buscar cosas tengo la mente ya la estoy la estoy activando que es decir soy una persona que joder pues que yo vengo del ejército o sea que yo tampoco tengo mentalidad de emprendedor o sea que para mí esto es un mundo nuevo pero cada vez me estoy desbloqueando más y también conozco gente empresaria y ya pues como que va te está ayudando un poquito me salpica si te rodeas con ciertas personas o interactúes con ciertas personas al final como que dices bueno porque ellos sí o no porque al final estar en la boca de todo el mundo el que las redes sociales hay comentarios buenos comentarios malos todos los días eso lo llevo bien pero todos los días vídeos al final es una cosa que poco a poco todo va quemando al final sí a ver yo creo que el problema de las redes sociales es que da la sensación de que siempre estás trabajando porque tienes mucho ruido al mental porque aunque no estés físicamente grabando como ahora yo voy conduciendo y no soy capaz de desconectar como antes en mi vida anterior es como voy conduciendo y voy pensando ha quedado bien la entrevista luego compruebo el audio la prepararé este día la subo espérate la misa tengo que grabar esto es como demasiadas cosas y se me hace tapón pero también estoy trabajando en ello y decir me centro en el momento me centro en esta entrevista voy centrándome en cada momento y así no me colapsa la cabeza ¿no? pero sí sí que es duro pero creo que me compensa el día de hoy si algún día acaba con toda mi energía pues buscar otra alternativa yo te lo digo porque yo por ejemplo con la venta ambulante si tenía un objetivo es que al final Andrés si lo piensas pero si tiene un objetivo y cuando llegue a ese objetivo yo me voy a relajar muchísimo ya yo todavía no llegue a ese objetivo pero tienes un objetivo me refiero si a lo mejor no diga cifra pero tienes un objetivo tener más patrimonio que pueda a lo mejor pues arrendar ciertos 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 inmuebles a lo mejor pues tener como fuentes pasivas si mi idea sería generar fuentes pasivas y que despreocuparme un poco del dinero y que pueda quizás llevar un ritmo más tranquilo no depende de generar tanto claro sino decir tengo estos pasivos tal también me metido con el tema de las criptomonedas me metido en el bitcoin pues lo tengo ahí también aparcado he metido bastante cantidad de dinero lo tengo ahí aparcado joleando o sea estoy haciendo cosas pero de momento me veo con fuerzas me veo con tirón y tengo que seguir y esa es la filosofía pero yo creo que como todo en esta vida todos los trabajos tienen pros y contras y yo creo que este trabajo está muy bien pero también tiene sus inconvenientes estás todo el día tío todo el día con la cabeza pensando pero por ejemplo lo de los directos si lo llevo bien los directos tenemos buena sintonía tenemos una buena comunidad y realmente para mí como socializo poco pero no puedes hacer planes ningún día pero es que socializo muy poco a día de hoy pero algún día algún día llegará el momento en el que tengas novia mujer en el que tengas otro grupo de amigos y tenemos un cristo de la hostia con mis torretes claro eso me refiero en el momento que tengas un pelín de vida más social buscaré la alternativa Andrés al final hay tiempo quiero decir pues a lo mejor por la noche no porque me apetece estar con mi pareja viendo Netflix en el sofá pues lo hago en el mediodía que igual ella está trabajando vale vale al final el que quiere puede buscaré las opciones ¿te ha preguntado esta alguna vez o no? tal cual no tal cual no me ha gustado mucho tío espero que os haya gustado muchísimo a vosotros voy a dejar sus redes sociales en la descripción que aunque lo tenga de hobby muchas gracias a ver si no echamos una risa por lo menos volveremos a grabar podcast cuando pase por aquí cuando tú quieras y nada y si quieres que un día me acerque donde tú estés ya sabes que no hay problema vale tío un abrazo chao chicos chao chao